Hola amigos de Rincón Catracho, en esta ocasión nos encontramos en el Campo Agat, ya con mi compañero aquí, Bucho Cruz, ya que estamos listos y preparados para llevarle todo lo que va a suceder esta tarde aquí en el Campo Agat. Bucho, buenas tardes y bienvenido nuevamente a Rincón Catracho. Gracias Fátima, gracias amigos seguidores de nuestras diferentes redes sociales de Rincón Catracho, marcando el paso, recorriendo Honduras, recorriendo el municipio de Tela, hoy estamos precisamente en lo que es las instalaciones del Agat, la Asociación de Ganaderos de Tela, Feria en Honor a San Antonio de Padua, hacemos un recorrido Fátima por lo que son juegos mecánicos, todo lo que se va a vivir hoy, hoy, día de rodeo, al fondo estamos ya, música de lo que es la banda, de lo que será el rodeo y todo lo que hoy habrá, aquí será fenomenal. Así es, Bucho, vamos a dar un pequeño recorrido, hablar con las personas también, que son parte de ese tipo de emprendimiento también, que vienen de afuera de la ciudad y por supuesto vienen a disfrutar también de la feria y también a generar su dinerito. Vamos a dialogar aquí con los amigos que ya están preparados para ser su ventita en esta tarde. ¿Cuál es su nombre? Mélida. Mélida, vamos a ver aquí, está ahí con su baby, ya está preparada, ¿desde cuándo está aquí ya en el campo? Nosotros venimos el viernes. El viernes, ¿hace el momento? Pues cómo ha sido la concurrencia de personas que está les ahí? Está bien, está bien bajo, pero esperamos que hoy se le llene. Primero Dios, les esperamos, les estamos invitando. ¿Qué está ofreciendo usted esta tarde, amiga? Palomitas y algodón de azúcar. ¿Y los precios de los huevos? No, eso se los puede dar. ¿Se los maneja otra? Ok, accesible. A través del rincón Catracho invitamos a que vengan aquí al campo. Ok, bueno, a través del rincón Catracho les estamos invitando aquí a Lagas. Aquí los esperamos, los vamos a atender. Gracias, gracias, amiga, gracias por la entrevista. Pues vamos a seguir nosotros haciendo el recorrido. Vemos aquí la rueda, la famosa rueda, diferentes juegos para niños. Y por supuesto, trampolines y diversos juegos que hay aquí en el campo Hada. Donde usted va a poder venir a disfrutar. También con los amigos aquí que vienen a hacer también sus ventas. También lo que es tiro al blanco. Y diferentes juegos que se dan aquí también en este sector. Vamos a ver si aquí el amigo nos puede atender. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde nos visita, amigo? Venga, un ratito, ahí disculpe. Yo sé que está ahí un poco atareado, pero ¿de dónde nos visitan? De Santa Bárbara. ¿De Santa Bárbara? ¿Cómo está el movimiento por aquí a esta hora? Más o menos está. Más o menos. Bueno, esperamos que se llene más tarde, ¿verdad? Primero, adiós. Si yo quiero hacer un tiro al blanco, ¿cuánto cuesta para las personas que nos están viendo? 4 por 30. 4 por 30. Y también se lleva su obsequio, ¿verdad? Sí, es. Gracias. Bueno, vamos a ver. Bucho, ¿va a intentarlo? Bueno, vamos a ver. Yo sé que Bucho no va a ganar nada. La que pueda es hoyo. Vamos a ver. Vamos a marcar aquí la diferencia ahorita. Vamos a ver. Ajá. ¿Vio qué le dije? Pruebo yo, pruebo yo. Bueno. Vamos a ver. Oye, Fátima, la que va a hacer la prueba. Vemos si tendrá puntería. Nosotros nos fuimos al blanco, como dice el negocio. Tiro al blanco de las atracciones que también hay aquí dentro de los juegos mecánicos. No, 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 no. Gracias, hermano. ¿En qué horario se tienen la apertura ustedes? Desde la mañana, primo. ¿Desde la mañana? Hasta el amanecer. Hasta el amanecer. Bueno, es parte de lo que se vive aquí. Toma, Fátima. Voy a hacer el otro yo antes de irnos. Vaya, pues. Vamos a ver. Vamos a ver, Bucho, pilas, pues. Ese patito yo sé que es suyo, Bucho. Dele, dele con todo. Ella. Ella, ella. ¿Sabes por qué le pegamos a ese patito? Porque nos recordó a Jerry Island Music. Así, todo encorvadito, gordito. Vaya, el otro estudio. Y ya bajamos uno. Ya nos bajamos un patito haciendo aquí lo que es tiro al blanco. Bueno, Fátima, también la puntería. Ahí nos quedamos. Entonces, seguimos en el recorrido. Para lo que... Donde pongo el ojo, pongo la bala. Ahí se va. Bueno, ya somos dos. Gracias, gracias, hermano. Gracias. Gracias. Nosotros seguimos en este recorrido por lo que son las instalaciones del Agat en esta fiesta ganadera 2023. Fátima, vamos a... El calor mucho fuerte, pero aquí estamos, ¿verdad? Para transmitirle a usted de Rincón Catracho. Así mismo, transpiramos la humedad, la temperatura, pero bueno, hacemos la actividad y eso es lo más importante. Llevar, trascender al mundo las situaciones que se viven en nuestra querida ciudad de Tela. Vamos a ir a ver un vacuno de primer nivel. Seguimos, Fátima, seguimos recorriendo. Sí, seguimos recorriendo también a todos los amigos que están haciendo parte de sus ventas. Pues aquí podemos también disfrutar y ver también que cada una de las personas están haciendo su emprendimiento. Vamos a dialogar aquí con una de las amigas. Buenas tardes. ¿Estamos en vivo a través de Rincón Catracho? Buenas tardes. ¿Ha venido a hacer usted su venta aquí también? Estamos aquí apoyando nosotros al agro de Tela, entonces estamos aquí bien preparados con todo el equipo de equipo estilo que nosotros contamos aquí. Estamos ubicados en Barrio El Centro, estamos ubicados contigo al Banco Popular y ustedes se pueden degustar de tener motosierras, motoguadañas, pulverizadoras. Nosotros somos distribuidores de SEMCOL, estamos aquí en Tela, pues están las puertas abiertas para ustedes cuando ustedes gusten. También están aquí en la ciudad, pues obviamente las personas los pueden visitar. Claro que sí, tenemos todo el equipo al precio de SEMCOL y contamos con un mecánico que desarma y arma las máquinas. Aquí está nuestro compañero Darío, que es el mecánico que tenemos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Nos repiten la ubicación? ¿Tienen redes sociales para que la gente los pueda buscar? Pues ahorita estamos trabajando con lo de las redes sociales, pero sí, estamos ubicados en Barrio El Centro, contigo a Banco Popular, en la Avenida México. Ustedes van a encontrar el edificio que se llama Comselect Steel, solo nos dedicamos a la línea Steel. Muchas gracias. ¿Su nombre? Nalda Isela Saldívar. Muchas gracias, muchas gracias ahí por la entrevista. Así que podemos visitar, ya que contamos aquí en la ciudad de Tela, para las personas que están interesadas en este tipo de máquinas. Mucho. Sí, seguimos, ya lo decía ella, están también ubicados en el barrio El Centro de la ciudad de Tela. Y pues como pueden ver, diversidad de negocios, los que hay. ¿Qué tal, estimado? Buenas tardes, es un gusto saludarles, estamos en vivo, somos Rincón Catracho. ¿Qué tenemos aquí para los ganaderos, precisamente? Miramos la cámara ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues, mis compañeros y yo estamos representando a la empresa Camosa, de San Pedro Sula, con la marca Yondier, equipo y maquinaria agrícola Yondier. ¿Estarán todo lo que será la gran feria patronal de Tela, enmarcada en la misma de lo que es el Aga 2023? Sí, tenemos contemplado, pues, estar toda la semana, ¿verdad? Desde el viernes que estuvimos en instalación hasta el día domingo. ¿En redes sociales les encuentran? Sí, nosotros tenemos redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, y ahí nos pueden encontrar, ¿verdad? Y ahí pueden encontrar todo lo que nosotros tenemos, energía, equipo de producción, agrícola, riego, ¿verdad? Correcto, un Chapulí. Él es un tractor 50-90, ¿verdad? De cuatro cilindros, 4x4, turbodiesel, ¿verdad? Es de nuestra línea, que es la que nosotros mercadeamos, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros venimos a demostrar a los productores. ¿Aparte de este hermoso tractor, cero mía, nuevocito, nuestra compañera allá, Fátima Velázquez, ya montada en esta diversidad de logística que los ganaderos necesitan? Claro, tenemos unas soluciones que podemos tener desde el pequeño productor hasta el grande productor, ¿verdad? Desde tractores de 36 caballos hasta tractores de 155 comerciales, ¿verdad? Los demás son un pedido. Qué bueno, enhorabuena, felicidades y bienvenidos a Tela. Muchas gracias y gracias por la participación y después estamos a la orden por cualquier cosa, ¿verdad? A la orden. Gusto. Saludos. Bueno, seguimos, Fátima, seguimos en el recorrido de lo que es, de las actividades que se llevan, que se realizan hoy en esta feria, Aga 2023. Así es, vamos a continuar con el recorrido aquí, principalmente para las personas que están haciendo sus benditas, pues vamos a dialogar aquí con los amigos también de Piña Loca, que estoy ansiosa por probarlas. También vemos que la concurrencia de personas, pues a cada ratito, a pesar de que, bueno, la calor sobre todo y refrescarse un poco. Amigos, ¿de dónde vienen ustedes? Bueno, venimos de Tegucigalpa ofreciéndoles lo que es variedad de productos, Piña Loca, lo que, la Piña Loca tenemos variedades de estilos y sabores. Tenemos lo que es piña colada, michelada, piña con mango, piña con mango y sandía, que tenemos granitas, tenemos granizado de fruta. Aquí tenemos variedad y si no lo tenemos, si usted tiene una idea, se lo hacemos como usted guste también. ¿Usted hace a lo que el cliente pida? No, claro, nosotros tenemos una idea, pero el cliente es el que manda, él sabe como quiere y nosotros tratamos de hacerlo así como él lo quiere. ¿Va a realizar toda la semana aquí en el campo hogar? Si Dios lo permite, sí, aquí vamos a estar hasta el domingo y invitando a la población de Tela que los acompañe y así los apoyan a nosotros también. ¿Cómo ha estado la concurrencia hasta el momento aquí del apoyo de la población, las personas que han visitado el campo de Agat? Dice que a pesar de que viene empezando esto, ayer iba bastante circulante y gracias a Dios, verdad, hemos vendido un poco y esperamos que la población los acompañe para así tener las metas que traemos de Tegucigalpa. ¿Su nombre, amigo? Cristino Rodríguez. Gracias, don Cristino, gracias ahí por la entrevista, pues Piña Loca, pues usted se puede venir aquí al campo Agat, disfrutar, ya que ellos cuentan con diversas frutas y diversos sabores, mucho. Sí, ya lo explicaba él, lo dialogaban explícitamente, el cliente es el que manda, como el cliente lo pida, ellos lo ordenan. Seguimos entonces en este recorrido, visitería, souvenirs, sombreros, lo que usted gusta, lo que usted quiera llevar como un recuerdo de su visita aquí a esta Feria Agat 2023. Todo lo que usted ve aquí, es lo que usted puede llegar en su momento. Fátima, los niños, los niños pueden venir, hay juegos, hay juegos mecánicos, hay souvenirs, hay juegos pequeños para ellos, para que se entretengan, se diviertan y de todo lo que busquen. Lo importante es venir y disfrutar de esta Feria 2023. Estimado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, somos Rincón Catrachos, un gusto saludarlos. ¿Qué ofrecemos aquí a la gente que llega a visitarles? Tenemos variedad en bisutería, arete, pulsera, cadena, juguetes para los niños. Y estamos participando acá, nos dieron la opción de participar los de los ganaderos. Hasta el momento, ¿todo bien a la espera de que la Feria vaya mejorando la llegada de los clientes y de las personas? Es lo importante, que tenga más clientela, que apoyen, pues, porque esta es una buena cosa. Algo sano, diversión sana y todo. Y para alguien que quiera ubicarnos, estamos en la calle del Comercio, frente a la farmacia de San Ángel. Ahí está, variedad de sur y saday. Aquí estamos ahorita y cuando quieran algo, estamos ahí en el centro. ¿Alguien que le guste la bisutería, que le guste algo, los puede seguir en redes sociales? ¿Tienes números para hacer pedidos o información al respecto? Hay una página ahí, sur y saday. En redes sociales y confeccionamos aretes, pulseras, personalizados. Pulseras con nombre, personalizados. En acero y en macramé. Bueno, estamos a la orden. Qué bueno, enhorabuena, felicidades, suerte. Suerte, suerte y que todo sea un éxito. Gracias, seguimos, Fátima. Mira, vamos a continuar aquí, a nuestra mano izquierda. Aquí, aquí, aquí estamos hablando de algo más recio. Más recio, como dice Jerry Canales. ¿Quién nos va a atender aquí? Te vamos a sacar del confort, te vamos a sacar del aire acondicionado, porque la temperatura está fuerte, la humedad. ¿Qué tal, cómo estás? Somos Rincón Catracho y andamos haciendo un recorrido por todos los diferentes negocios que hoy hay en esta Agat 2013. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Pues aquí, agradecidos ahí por el espacio y hacerles el llamado, que vengan y participen aquí en la feria. ¿Se siente el olor a cuero? A puro cuero, 100% hondureño, hermano. ¿De dónde vienen ustedes? Nosotros venimos de la zona oriental, D'Angliel Paraíso. Desde allá se han trasladado hasta esta feria de la Agat 2023. ¿Es continuo todos los años? Todos los años, exclusividad conducta. A continuidad hace más de 17 años, desde que empezó aquí la feria ganadera. En redes sociales, ¿cómo les pueden encontrar a ustedes? Nos pueden encontrar como talabartería a los amigos. ¿Botas de primer nivel, de avestruz, de cocodrilo, de qué están manufacturadas estas botas? Pues tenemos, como pueden ver, botas mexicanas, 100%, y botas económicas hechas aquí en Honduras. ¿De todos los tamaños y estilos? De todos los tamaños, precios y todo, hermano. Sombreros, algo que podamos promocionar, cincho, como dicen los mexicanos, y la diversidad de correas para los semovientes. Así es, por lo que usted puede ver, tenemos los sombreros colombianos, tenemos los sombreros mexicanos, y lo que es aquí, cosas de caballos, 100% hondureños, hermano. Disculpame, de repente, las ignorancias de este servidor, ¿cuál es la diferencia entre el colombiano, el mexicano, el hondureño? ¿En sombrero me refiero? Por ejemplo, que el colombiano es como así, de lona. El colombiano son los... Gracias. Ese es el de Aliceto Molina. Es correcto. Es lo que se combina, pues, que este sí es el estilo colombiano. Fátima, ¿qué te parece? Deme uno, parcerito, vamos a ver, vamos a ver si me queda bueno aquí. Sí, mire, colombiana, ¿verdad? ¿Cuál es el mayor éxito de Aliceto Molina, hijo? ¿El mayor éxito? La pizza. Ay, verdad. Bueno, es de los de vez en cuando. De vez en cuando. De los máximos éxitos de el extinto ya Aliceto Molina. Bueno, seguimos, hermano, despedimos contigo este recorrido. Gracias por estar en tela. ¿Algún mensaje que quieres enviar? No, pues, que todo el público que se venga aquí a disfrutar de la zona ganadera. Que nos sigan a través de Rincón Catracho. Ok. Gracias. Seguimos, Fátima. Seguimos, mira, monturas fenomenales. Bueno, para aquellos que les gusta, ¿verdad? El rubro de la ganadería, caballos, toros. Nosotros ya vamos a ingresar en unos minutos a lo que es el rodeo. A seguir con esa transmisión en vivo. Vamos a ir hacia allá. Bueno, Germán, vamos a llegar aquí. Aquí tenemos jaleas, jaleas y vinos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto poderles saludar. Están bien cómodas, pero bueno, somos Rincón Catracho. Andamos haciendo un recorrido total. Transmitimos en vivo. ¿Qué tenemos aquí? Vinos y jaleas. Vinos y jaleas. Vinos y jaleas, exactamente, del Jardín Botánico Lancetilla. Venimos de ahí. Este es un producto manufacturado, un producto que se hace precisamente, naturalmente, en lo que es el Jardín Botánico Lancetilla. Sí, es naturalmente en Lancetilla. Todos los frutos que tenemos en el Jardín Botánico, nosotros los procesamos en vinos. Acompáñenos un poquito aquí, por favor, afuera, para que podamos tener una mejor y poderles mostrar al mundo, a los clientes, el banner oficial que ustedes tienen. Combo, jaleas y vinos y vinos ama exóticos. ¿Qué tal? ¿La temperatura, la calor, fenomenal? Está terrible, pero siempre estamos aquí ofreciendo nuestros productos para que los conozcan nuestro público. Que se jalean naturalmente. En redes sociales, ¿cómo nos, cómo les encontramos? ¿Cómo se encuentra Ama Exóticos y en qué tipo de redes sociales están? Está en Instagram y en Facebook. Como Ama Exóticos. ¿Algún número para información hay en la misma? Sí, está el 99501757 de nuestra tesorera Jenny Araceli Bustamante. Ella es más accesible que nosotros. ¿Estarán toda la semana enmarcados aquí en este predio? Sí, aquí estaremos. Ya para finalizar, agradecerles su tiempo. ¿Algún elemento extra o algún mensaje? No, agradecerles infinitamente porque siempre nos toman en cuenta en cada entrevista que tenemos. Y bueno, a todos nuestros clientes, amigos, los invitamos a que vengan siempre a probar nuestros vinos y jaleas. Enhorabuena, felicidades y la mejor de la suerte. Seguimos, Fátima, ¿qué te parece? Vamos, mira, aquí tenemos vidrio templado. Así es, vamos a también entrevistar a los amigos, a ver de dónde nos visitan. Pero antes quiero saludar a Michilete y Roberto, que nos están viendo a través de la transmisión en vivo. También a Carlos Díaz y también a Sergio Vela, que nos están viendo a través de Rincón Catracho. Amigos, ¿de dónde nos visitan ustedes? De aquí mismo de... De aquí mismo de Tela. ¿Qué tal está... ¿Qué ofrecen ustedes en esta tarde? Cobertores y vidrios templados. El precio más barato del mercado, 50 lempiras por los vidrios templados. ¿Precios accesibles para las personas que puedan venir aquí al agua? Precios de cualquier lugar. Ok, así que invitemos a través de Rincón Catracho a que puedan visitar, ¿todas las semanas van a estar? Exacto, aquí. Y el centro, frente a la Curazado, tienda principal, AJ Móvil. Ok, ¿alguna red social para que la gente...? AJ Móvil oficial. Ok, saludos entonces y gracias ahí por la entrevista, amigo. Pues nosotros vamos a continuar con el recorrido. La calor, la calor. Vamos a continuar, pues aquí nos encontramos en el Campo Hada, haciendo un pequeño recorrido de todos los amigos emprendedores. Y por supuesto también vamos a entrar aquí, donde a muchos les gusta este tipo de actividad, mucho que se da aquí en la ciudad. Pues usted nos puede ver completamente en vivo a través de Rincón Catracho. Muchas personas ya han mandado sus saludos y muchas personas también han estado pendientes de cada transmisión que Rincón Catracho ha estado haciendo desde que ha empezado esta feria, estas actividades aquí en la ciudad. Bueno, y todo lo que viene, invitarles para que sigan con nosotros, para que se conecten en todas las transmisiones. Iniciamos con lo que es el reinado de la feria, carnavalito anoche, hoy en las brisas y el recorrido acá. Mira, fenomenal, cualquier cantidad, cualquier cantidad de vaquitas, terneritos, toritos, como le quieran llamar. Como dice mi hija, la vaca Lola. Ejemplares, mira, ese toro brama gris, es un espectáculo de bestia. Mira acá Germán, más adelantito, es un espectáculo ver un ejemplar, un ejemplar de estos. Esta es ganadería Los Laureles, orgullosamente alimentado, dice ganadería Los Laureles. ¿Qué te parece, Fátima? Muy bonito, pues usted puede venir y disfrutar también de este tipo de espectáculo, donde usted puede hacer su vistada también aquí en el Campo Haga, cada una de las ganaderías, fincas, pues hacen también su exhibición de cada una de las vaquitas que tienen, cada uno de los animales. Y vamos a ver si dialogamos también con una de las personas que son parte también de ganadería Los Laureles. Permisito, permisito. Vamos a dialogar aquí con el amigo, a ver de dónde nos visitan y pues parte de esta actividad que están realizando también aquí en el Campo Haga. Buenas tardes, bienvenido en vivo. Somos Rincón Catracho, completamente en vivo estamos. Buenas tardes, un placer saludarles, un saludo especial a su teleaudiencia, ¿verdad? Y la pregunta era de dónde nos visitamos, yo soy de acá, del municipio de Tela, he estado participando por muchos años en la exposición, hemos estado siempre apoyando estos eventos, así que gracias a Dios podemos estar nuevamente en esta oportunidad. ¿Espectáculo de animales que están exhibiendo ustedes en esta tarde? Pues mire, ahí estamos, yo creo que las exposiciones son para mostrar los avances genéticos que cada productor está llevando a cabo en su finca. Y déjeme decirle, somos abanderados y manejamos de tiempo la raza Aguirre, ¿verdad? Que es una de las razas de origen hindú, de origen, es originario de la India, vino a Brasil y luego Brasil ha mejorado genéticamente esta raza y la ha adaptado a las condiciones tropicales, por lo tanto esta raza ha venido para quedarse, porque tiene la capacidad de tolerar estas altas temperaturas, de moverse en terrenos irregulares, de convertir alimentos de baja calidad en buena producción de leche, también son productores de carne y pues tienen muchas ventajas. Ya que ese tipo, por ejemplo, el calor, viene a afectar también a los animalitos, ¿verdad? Sí, por supuesto, porque acuérdese de que el animal para mantener su temperatura corporal, tiene que tener de alguna manera un desgaste en su condición metabólica. Y esto, pues, entre menos tolerancia tiene una raza, más es el daño que ocasiona. Hablando de razas Holstein, razas Yerse, razas propiamente lecheras, tienen más impacto en su condición productiva, porque afecta más el estrés calórico. Ok, agradecemos ahí su información y gracias por atender nuestra entrevista. A la orden, no, para mí ha sido un placer. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, pues, eso fue parte de la información que nos ha brindado también sobre la raza y este tipo de vacas que usted puede encontrar también aquí en el campo Agath, ya que nosotros seguimos con este pequeño recorrido. Bucho, quiero enviar saludos muy especiales para Raquel Fernández, para Franklin Flores, para Alicia Chávez, nos está viendo ahí la compañera, ya que anda haciendo su diligencia, pero estamos nosotros a través de Rincón Catracho. Bueno, así que saludos, saludos a todos nuestros amigos, seguidores de las diferentes redes sociales de Rincón Catracho. Vamos a irnos por aquí. Y, Fátima, tenemos aquí, mira, el que no le agrega la perrona a su comida, no es teleño. No, esta vez no, no, a cada vez el amigo me dio a probar en una fera de emprendimiento, pero ahorita por la calor no le hace, no hay broma. Salsa habanera la perrona, tan rica, sabrosa y picante que el mundo merece probarla. Veníte, mi hermano, platiquemos un poquito aquí. Mira, estamos, esto es la perrona. ¿Qué tal? Estamos para los espacios de Rincón Catracho. No, pues agradecidos primeramente con el creador de nuestra vida, ¿verdad? Y también agradecidos con la Asociación de Ganaderos de Tela por la oportunidad que nos han dado de traer nuestro producto, a exponerlo y que más gente siga conociendo y probándolo. ¿Qué tal la aceptación de los ganaderos? No, anoche que estuvimos, pues no fue malo. Esperamos que más tardecito esto se ponga en ambiente y tener también quizás mayor ventas que las que tuvimos anoche. Y que en el transcurso de los días venideros, pues, la venta mejore. Exactamente, aquí vamos a estar toda la semana para que la gente siga degustando. ¿Varias presentaciones? Varias presentaciones y tenemos ahorita el último grito. La ahogadora, ¿no? Por ahí va. Si el que, el botecito de vidrio. Este, Atenas. Si ese era el, el top. ¿Aquí ya lo desplazó? Este lo vino a quitarse. Ay, ay, ay. Si a qué me enchilé ahora. Ay, ay, ay. Sí, hay que andar ahí. Pero, pero, a la gente le encanta el picor. Y máxima a las mujeres. Mire, vienen 100 mujeres, 80 dicen, deme del más bravo y brava. Y si, y si le cuento cómo llegan los 100 varones, mejor dejémoslo ahí. Bueno, aquí está, salsa la perrona, nacida y criada en la ciudad de Tela, para el mundo entero. Producto de primer nivel de exportación. Gracias, mi hermano. La mejor de la suerte para ti. Seguimos, seguimos en este recorrido aquí por lo que es asados, asados patepluma. Bueno, mira, asados patepluma, ayer tuvimos la oportunidad de dialogar un poquito con los muchachos. Arte, culinario, primer nivel, chorizo, carne de res, chuleta de cerdo, pollo, asado. Vamos a ver si hablamos un poquito con el chef. Hermano, ¿qué tal? Es un gusto saludarte. Somos Rincón Catracho, transmitimos en vivo, dándole cobertura total a lo que es esta Feria Agat 2023. Hola, muy buenas tardes. Pues aquí estamos esperando las plagas de Tela, de 2023. Les tenemos pollo, carne, chuleta, cosilla, romano, cerdo y pico, chorizo, cruello, parrillero. Precisamente desde el occidente de Honduras, patepluma, hasta la ciudad de Tela. Sí, asados patepluma, desde Hualala hasta Tela. ¿Hasta qué horas? ¿El cierre van a estar todas las semanas? Todas las semanas de viaje a ellos. Los precios aceptables, accesibles, precios de todos. Los que nos visiten. Los precios son bastante accesibles. Cada asado le cuesta 200 lempiras y tenemos pupusas que la otra le cuesta 100 lempiras. Qué bueno, pues entonces, hermano, la construcción, lo que es aquí tenemos en plaza cerdo, chorizo, res y pollo asado. Para todos aquellos que visiten lo que es el año 2023, pues sugerimos precisamente asados la patepluma. Seguimos por aquí, en este recorrido, Fátima, más vacuno, el Rancho 3R, criadores de Braman Gris, Braman Rojo, en la ciudad de Tela. Así es, pues nosotros continuamos con el recorrido. Aquí hay de todo un poco, los juegos mecánicos, tiro al blanco, los restaurantes, las ventas que se realizan también aquí en el Campoada. Pues vamos a entrar a otro de los ranchos famosos aquí en la ciudad y de donde también nos visitan. Vamos a dialogar aquí como parte también de las personas que están aquí en esta tarde. Buenas tardes, bienvenido. Hola, qué tal, qué gusto, hombre. Estamos completamente en vivo a través de Rincón Cartaracho, pues ustedes también haciendo su exhibición también aquí en el Campoada. Claro, claro, en eso estamos por acá, cuidando los animalitos que tenemos exposición acá. Así es, pues las personas que nos ven, pues pueden venir a hacer, a hacer, visitar estas instalaciones. Esperamos, si pueden preguntar de qué manera se crían, cómo y bueno, pues, cómo se produce. Ustedes son de aquí de la ciudad de Tela, ¿verdad? Claro, sí, sí. El papá, el alcalde municipal. Sí, la mamá. Ya lo conocimos, ya lo conocimos aquí, pues qué bueno que estén también haciendo parte de su exhibición. Con él esta actividad, de ellos, mis hijos. De sus hijos. Aquí andan mis tres machos. Ya que de chiquitos se les ha enseñado este tipo de campo. Así es. Pues, los tres saben más de la ganadería muy bien, el lago, pues, el campo siempre. Ahí los he crecido siempre, trabajando fuerte. Y ahí se les está enseñando también a los nietos. Ah, claro, no, no, son las hembras. Son a las hembras, pero igual también se les puede enseñar. Sí, no, no, claro, por supuesto hay una que estudia siempre en cuestión del campo. Hay una de ellas, una de las nietas. Ok, van a estar toda la semana aquí, ¿verdad? Sí, ok, aquí vamos a estar, sí, toda la semana. Vamos a culminar hasta el próximo domingo. Saludos al pueblo teleño a través de Rincón Catracho. Me alega mucho que la gente, pues, esté atenta, que nos acompañe aquí a la asociación, que aquí los esperamos. Tenemos varias diversiones y de todo. Gracias. Fiesta, fiesta. Gracias, aquí los espera la familia Calix también. Bueno, mucho gusto. Gracias, gracias, pues, también aquí nosotros vamos a continuar, pues, Bucho ahí lo veo súper emocionado, haciéndose su fotografía, tomándose su fotografía y disfrutando también de este tipo de actividades que se disfrutan aquí en el Campo Aga. Qué bonito que usted pueda venir a disfrutar. A los amigos que nos siguen escribiendo, que están al pendiente de las redes sociales de Rincón Catracho, gracias por preferirnos también. Gracias por dejarnos llegar hasta la intimidad de su celular y así poder disfrutar de cada una de las actividades. Nosotros, pues, vamos a disfrutar. Nuestro compañero, pues, se nos perdió, pero vamos a disfrutar, vamos a ingresar aquí al Campo Aga, porque prácticamente ya comenzó la actividad de rodeo. Y entonces nosotros vamos a hacer recorridos y así poderle transmitir a usted completamente en vivo a través de Rincón Catracho. También nos encontramos con un amigo aquí que está haciendo sus ventas de nieve también, ¿verdad? Sí, sí, estamos aquí para, disfrutando la feria patronal de San Antonio de Pauda y estamos aquí. Y usted, bienvenida sea. Gracias, va a venir toda la semana también a ofrecer las ricas nieves. Sí, porque, claro, la nieve, la gente disfruta de sus nieves y todo. Bienvenida sea. Más para la calor que está haciendo ahorita. Uy, ni quiera Dios, sí. Está magnífico, excelente, excelente. ¿A cuánto están las nieves? A 20 y a 25, sí. Sí, a 20 y a 25. Muchas gracias, ¿su nombre? Sí, Abraham Ramos Rey, el Popular Melo. El Popular Melo, para todos los que... El Popular Melo, el que se pone ahí afuera de las instalaciones del Instituto San Antonio. Sí, claro que sí. En todos los colegios, ahí. Sí, ya, ya. Ok, ¿vamos a ingresar? El niño más bonito. El niño más bonito. Gracias ahí por la entrevista. Pues vamos a ingresar aquí y vamos primero pues a dialogar aquí con... Bucho, ¿va a dialogar aquí con los amigos también? Sí, gracias, Fáctima. Seguimos, seguimos. Vamos aquí, esta es la mesa principal, tesorería. Al mando, Carlos, regalame unos minutos. ¿Quién es el tesorero? Tú, doña... Él es el tesorero. Venite, Carlos. Tú eres el tesorero, tú eres el que maneja el dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Somos Rincón Catracho, cobertura total a esta Feria Gato 2023. ¿Aceptable hasta el momento? De momento vamos muy bien, gracias a Dios. Agradeciéndoles por la cordial visita de los medios, de los que ustedes representan. Y realmente estamos muy agradecidos porque el evento va acorde a lo que hemos planificado. Hoy, de aquí para allá, todo lo que se viene es diversión. Hay rodeo infantil, hay concursos caninos en mediados de semana. Van a cerrar el próximo domingo con un fenomenal rodeo. Así mismo. Vamos a tener también para el viernes carrera de cinta, que siempre es tradición los viernes. Entonces, está en el programa eso. Y el otro domingo es el segundo rodeo, que siempre es fenomenal, pues. Llena, sobrepasa las expectativas. Entonces, y después del rodeo que vamos a tener al Peludo y su banda, vamos a quedar con otro conjunto para que la gente siempre nos siga apoyando. A mediados de semana, tengo conocimiento, ¿va a estar en vivo Gran Banda? Gran Banda va el martes. El martes y el miércoles va a Ibanez. O sea, fiesta, otra feria, aparte de lo que es la feria allá en el centro de Tela. Pues, esperamos que la feria se traslade para Gat. Siempre apoyando los carnavales de todos los barrios de Tela, pues, para que la feria en conjunto sea un éxito. Carlos, ¿los precios accesibles? Consideramos que sí, porque el evento es de calidad. Un evento con conjuntos de prestigio y montadores de alta escuela. ¿Cuál es el precio? 250 para hoy. ¿Niños menores de qué año? Hasta 10 años no pagan. Ya después, 100 empilas. Buenas, felicidades a toda la sociedad, a los que forman parte de esta gran familia de Agat. ¿Algo más que quieras agregar? No, agradecerles por la visita y estamos siempre a la orden. Gracias, igual somos Rincón Catracho. Carlos Guardado, tesorero de lo que es esta feria Agat 2023. Con su permiso, mi hermano, vamos a ingresar. Seguimos aquí. Mira lo que es este rodeo. Vamos a hablar. Ya que entramos, vamos a aprovechar la coyuntura. Señor alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes. Es un gusto saludarlo. Fátima Velázquez, Bucho Cruz. Somos Rincón Catracho, transmitiendo en vivo. Sigue la fiesta en el Agat. Bueno, aquí estamos hoy haciendo presencia en el rodeo. Hoy nuestra ganadería tuvo a bien prestar los toros. Nos solicitaron los toros de monta y con todo el gusto del mundo, pues hoy lo prestamos. Tenemos 10 ejemplares muy buenos que esperamos de que puedan dar el ancho a estos montadores extraordinarios que tenemos de diferentes partes del mundo, pues, ¿verdad? Tenemos hasta de Brasil. Y entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Habrá monta hoy de Ricardo? ¿Habrá videos virales? No, el otro domingo, el otro domingo. Hoy hemos estado en diferentes eventos y todo, entonces no dio chance, pero con todo el gusto, el otro domingo vamos a hacer ahí un show con mis hijas, con la familia y, bueno, esperemos de que lo puedan disfrutar todos los teleños y los que nos visitan. Fátima. Muy importante poder disfrutar de este tipo de eventos, señor Cagall. Ayer, pues, una excelente participación también en el desfile hípico. Claro, ayer estuvo abarrotado, el campo de vaga estuvo muy lleno, fue la inauguración. Nos visitaron caballistas de diferentes partes del país e incluso se incursionó con un concurso de baile en tarima de caballos. Muy bonito concurso, estuvo muy concurrido. Y, bueno, hoy también el haga innovando con cojinetes internacionales y también con toros ya de arriba de 1.400 libras, que eso no sucedía ya días y nos solicitaron a mi familia y a mí traerles ese tipo de toros que tenemos en finca y vamos a ver esta primera experiencia con cojinetes internacionales y con toros de ese calibre, de ese peso, a ver qué pasa. En la parte festiva dialogamos ante tu antecesor, Carlos Guardado, tesorero, nos decía, está garantizado mucho el martes Gran Banda, de ahí Banda Ibanez, vamos a cerrar el domingo con El Peludo y su banda, o sea, habrá de todo. Bueno, miren, la municipalidad se ha preparado desde ya todo el año para poder darle una fiesta verdadera a los teleños. Ayer el carnaval que hubo en la 4 de enero del Paraíso fue un espectáculo, un éxito, y sin duda alguna que los que van a ver ahora en las brisas también van a ser un éxito. Profesionales. Profesionales. La municipalidad está apostándole a la fiesta, a la fiesta de los barrios, de familia y aquí en El Haga lo mismo, de estos grupos que están aquí participando, la municipalidad también apoyando a la asociación de ganaderos y la asociación en sí se ha preparado también con diferentes grupos durante la semana. Entonces van a haber carnavales en los diferentes barrios y colonias y en El Haga también. Y invitar a todos a la fiesta de recuerdo con la Sonora Dinamita. Sonora Dinamita de El Salvador y Dimensión Teleña. Fenomenal, espectáculo garantizado, 800 lempiras a la tarjeta por persona, vale la pena, habrá un cóctel de bienvenida, o sea, esta feria será un espectáculo y las mejores orquestas musicales de Honduras estarán circulando toda esta semana en tela. Bueno, miren, ese fue la verdad un trabajo fuerte que hizo la licenciada Larisa para poder tener a todos estos grandes conjuntos para esta feria. Porque todos están muy apetecidos, uno tenía algunas giras, pero la verdad que también a ellos les interesa venir a tela porque dicen tela es una excelente plaza para poder ellos venderse hacia otros destinos. Gracias, gracias Ricardo por tu tiempo. Sabemos que es tu pasión, los caballos, te dejamos en tu confort. Seguimos, Fátima, seguimos en el recorrido, en el recorrido de este Haga 2023. Así es, pues, vamos a nosotros dejarle más adelantito más imágenes a través de Rincón Matracho, así que al pendiente porque eso apenas comienza aquí en el campo Haga.